¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Los saludamos y le damos la bienvenida a esta transmisión. Déjenme decirles que aquí en el estadio hay un ambiente bárbaro. Hay muchísima gente gritando y cantando. Y por momentos, créanme, es ensordecedor. Y como si fuera poco, las condiciones climáticas son inmejorables para disfrutar de este espectáculo. Tenemos una noche estrellada y una temperatura más que agradable. ¿Qué más podemos pedir, amigos del fútbol? Este es un gran anfiteatro, digno de los mejores partidos. Para los que recién se suman, la pelota ya está en movimiento. Pachuca contra Guadalajara. Saca el peligro del área con ese despeje. Es offside, me parece. Sí, señor. Fuera de juego. Salió y es saque lateral. Excelente, dispara el arco. Ahí está el arquero. El arquero volvió a exhibir sus grandes habilidades para atajar. Le bien y corta el pase. Anunció el pase y se interpuso bien en la trayectoria. Tira un pelotazo largo. Busca por arco. Remata de cabeza. ¡Cómo lo perdonaron, eh! Se salvaron. Distribuye por el costado derecho. El centro que va. Ahí está el cabezazo. Sí, encima. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué hizo el arquero? Guadalajara todavía no hizo transpirar al arquero Rivai. Vio el desmarque. ¡Atención! Pasa con habilidad. Hernández. ¡Hernández! Por poquito la meten. Una secuencia exquisita de toques veloces. La abre al sector izquierdo. ¡Buen pase! Se lanzan con todo en la contra. Abre el juego por la izquierda. ¡Atención! ¡Linda pelota! ¡Bien al área! ¡Puede ser! Es un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer en un contragolpe. La indecisión y la falta de criterio terminaron diluyendo una clara, clara posibilidad de gol. ¡Impresionante disparo! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Guadalajara! Cuando el contraataque es jugado con inteligencia y velocidad es medio gol. Ya no se pueden seguir cometiendo esos errores infantiles en la mitad de la cancha, sabiendo cómo maneja la contra este equipo. Se reanuda el encuentro. ¡Estamos 1 a 0! Son los dueños del partido. Tienen que mantener la concentración para sostener la ventaja. Atacando de esa forma, no van a llegar nunca al área. Está faltando creatividad. Alguien que rompa un poco con los esquemas. La filtra la carrera. Una tibieza imperdonable. Cuando estás lanzado de contragolpe, tenés que resolver con decisión. Hizo todo lo contrario. ¡Hernández! ¡Qué bien habían armado el contragolpe! Pero qué bien. Lamentablemente, la indecisión en el último momento fue imperdonable. La juega bien hacia adelante. Salen de contragolpe. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. Balón largo por arriba. Todavía no entiendo cómo se equivocaron así. Un contragolpe elaborado a la perfección y concluido de la peor manera. Tira. Idrissi. Guadalajara busca que corran estos últimos minutos del primer tiempo sin mayores sobresaltos. Está habilitado. Avanza muy descendido. Estuvo firme. Sólida la defensa. Pero ojo, que este es bravo, ¿eh? Le gusta encarar. Busca habilitar. A ver si lo aprovechan. Era un contragolpe soñado. Tenía opciones de sobra para elegir. Pero se equivocó de manera increíble. Casi con displicencia. Pasa el hueco. Idrissi. Cuando mira el reloj y marca, amigos del fútbol, el árbitro también mira su reloj y marca el final de la primera mitad. Ambos equipos se retiran al vestuario. Irse al descanso ganando siempre es importante. Pero la diferencia sigue siendo mínima. Tuvieron firmes en defensa, certeros en ataque. Así que por eso se van al descanso en ventaja. Con todo lo que eso implica. La diferencia solamente es de un gol. Esperemos que el segundo tiempo traiga más emociones. Acomodense en el sillón. Y no se muevan de allí. Porque el segundo tiempo ya está en marcha. Guadalajara está ganando por la mínima diferencia. Recibe en zona peligrosa. Corta el balón y frena el avance. Correctísimo. Gutiérrez pasó muy bien. Linda pelota. Qué bien lo vio. Una tibieza imperdonable. Cuando estás lanzado de contragolpe, tenés que resolver con decisión. Hizo todo lo contrario. Por ahora no lo pueden parar. Está rapidísimo. Envío profundo a la carrera. Le va a pegar. Sí, gol. Sí, gol. Gol. Metió el gol clave del empate. Gol. 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 Quitaron la pelota en la mitad de la cancha. Completido en el minuto 54. Número 6. Uno. Señoras, señores, se reinicia el encuentro con el partido igualado en tantos. Es golpe por golpe. No se sacan ventajas. Si alguno de los dos termina ganando va a ser simplemente por un detalle. Es un pase que rompe la defensa. Se anticipa y la aleja del área. Gutiérrez. Tocan bien la pelota en ese sector. Qué contra tienen, por favor. Gran pase a través de la defensa. Qué buena pelota le pusieron. Y le pega el arco. Gol. Gol. Del Pachuca. Remotada histórica. Impresionante. Cerrado ese gol. Todavía lo están corriendo por el estadio, ¿no, Diego? Intuyó dónde tenía que ir el pase de su compañero. Y fue justo ahí. La combinación fue excelente. Pero me resulta llamativa la pasividad de la defensa dentro del área. La cantidad de espectadores de este partido. Se rompe el empate. Se pone listo el encuentro. Son muy superiores en este tramo del partido. Si aprovechan este momento, pueden seguir lastimando al rival. Cambia y la manda al centro. Es el primer tiro de esquina del encuentro. Aprovecha la posibilidad. Allí se van preparando para su segundo córner. El conjunto rival todavía no tuvo ninguno a su favor. Se eleva y cabecea. Le va a pegar. Tienen que seguir atacando de esa forma. Parece que decidieron topar la iniciativa. Ahora se va a poner más interesante. Idrissi. Buena chance para la contra. Qué bien habían armado el contragolpe. Pero qué bien. Lamentablemente, la indecisión en el último momento fue imperdonable. La juega hacia adelante. A ver esta. Si meten una buena contra, puede terminar en gol. Guadalajara. Se salva por poquito. Se ganó los aplausos con esa acción. Pero al técnico no le gustó nada lo mal parado que quedó el equipo. Todavía no entiendo cómo se equivocaron así. Un contragolpe elaborado a la perfección. Y concluido de la peor manera. Es un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer en un contragolpe. La indecisión y la falta de criterio terminaron diluyendo una clara, clara posibilidad de golpe. Y... Y... Abre muy bien la defensa con este pase. Tira el centro. Van despejando el centro. Siguen arriesgando sobre el final, a pesar de estar en ventaja. Espero que no lo terminen lamentando. La pasa de nuevo al medio. Guadalajara se está quedando sin tiempo y sin opciones. Pero tienen que ir todos arriba. Total, ya está perdido. Barre con todo abajo. Corta el avance. Y Drizzi la abre al sector izquierdo. Buen pase. Es de manos. ¿Se viene el cambio nomás? Sí. Hay una modificación en el equipo. Estaba agotado. Llegaba tarde a todas las pelotas divididas. Le faltaba reacción. Ahora el equipo va a tener un poco más de dinámica en ese sector de la cancha. La juega hacia atrás. Gran centro. Corta en el centro. Qué siestitas se durmieron los defensores. Se salvaron de milagro, ¿eh? Creo que todavía no salen de su asombro. Abre el juego por la izquierda. Ojo que la defensa está mal parada. Está solo. 5, 4, 3, 2, 1. Señoras, señores. El árbitro marca el final del partido. El reloj marca que se ha terminado esta historia. En el fútbol nunca hay que confiarse. Hoy quedó demostrado. Después de tener el partido en bandeja, termina llevándose una derrota durísima. Y, Dieguito, ¿qué me contás del partido? La derrota responde a cuestiones tácticas que...